Esta semana llegó el estreno de la nueva película animada de DC Comics. Las películas animadas de DC son realmente algo muy grato de ver y que en su mayoría son productos muy completos, entretenidos y entrañables. Incluso han tenido grandes impactos tanto en cómics como en el DSU. Tenemos Flashpoint por ejemplo, que si bien fue un evento en los cómics decisivo para el rumbo a la editorial, no fue hasta el auge y popularidad que la película animada alcanzó, que incluso sigue siendo eco en el DSU propuesto, así como en lo visto en Domsday Clock. Esta semana se estrena la película que adapta el famoso cómic de Millar, Superman Red Son, una de las novelas gráficas más entrañables e imperdibles con las que cuenta DC Comics. En esta vemos una muy sencilla premisa, pero a la vez muy impactante y filosófica. ¿Qué hubiera pasado si Superman, el último hijo de Krypton, hubiera caído en la Unión Soviética y no en una granja americana? Esta adaptación, como las recientes de DC Comics, toma varias reinterpretaciones y cambios del material original. Superman Red Son no es la excepción y cuenta con varias escenas agregadas, momentos cambiados y un final recortado de lo que pasa realmente en la eterna batalla de Luthor contra Superman soviético. Pero otro de los cambios y que ha sido uno de los momentos que más dio de qué hablar en su canon, es cuando Wonder Woman es sometida por Batman en aras de asesinar a Superman y su dictadura. Batman, para detener a Diana, la amarra con su propio lazo de la verdad y la usa como carnada para traer a su amigo Superman. Batman le tiende una trampa con paneles solares que imitaban el sol rojo de Krypton y está cerca de matar a Superman cuando este le implora a Diana que le salve y la amazona voluntariamente rompe su lazo. Destruye la fuente de energía y Superman detiene a Batman, no sin que este termine eligiéndose suicidar. En la película vemos que Diana queda muy malherida, su cabello se tiñe de gris y en escenas posteriores la vemos regresar queriendo detener a Clark sin éxito y autoexiliándose junto con las amazonas de Themyscira para siempre. Aunque suena un buen giro, en el cómic las cosas resultan un tanto más negativas para la princesa. Después de romper el lazo, Diana sí envejece muchísimo, se debilita bastante pero tiene fuerza suficiente para romper la fuente de energía y ayudar a Superman. Pero Diana no huye con su madre Hipólita a su isla, sino que realmente queda muy grave al punto de que se puede considerar que perdió parte de su divinidad. Y en el cómic en momentos posteriores podemos ver a Diana en una cama recuperándose del ataque. Wonder Woman sí regresa en la batalla final contra Superman paralelada a Luthor y el Kryptoniano la derrota fácilmente por la ausencia de poder en ella. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó con ella exactamente? Diana es una figura muy particular en el canon de DC Comics. Es un personaje divino pero con muchas características humanas compartiendo su lore con los dioses griegos. Más aún, Diana, a diferencia de cualquiera de sus hermanas, fue bendecida por diversos dioses de la misma manera en que el portador del manto de Shazam lo es. Las armas de Diana son otorgadas por los mayores dioses del Partenón griego y que, siguiendo la mitología vista en Multiversity de Grant Morrison, estos dioses poseen un lugar en las más altas esferas de poder en el multiverso de DC Comics. En particular, su lazo, el lazo de la verdad, fue creado de la cabellera dorada de Gaea y forjada por el dios Hephaestus. Gaea es uno de los dioses primordiales en el Partenón griego y la abuela directa de Wonder Woman. Al Diana romper de manera totalmente voluntaria este regalo, fue una manera de igual romper ese lazo y la bendición con la que fue otorgada. Razón por la cual, al romperle este prodigio, Diana se vuelve apenas una amazona promedio en el universo de Red Sun. Aunque igual hay un poco más que analizar, existe otra ocasión donde este lazo fue roto y el daño que tuvo fue en la percepción de la verdad en la realidad. Algo que duró prácticamente nada y no forma parte ya de la canonsidad. El punto aquí es que este lazo, que forma parte en sí mismo de Diana, igual afectó su mente al romperse tal como podemos ver en el cómic, y que es la razón por la cual se termina aliando con Lois Lane Luthor en la batalla final. Por lo que Diana, más que ser una amazona extraordinaria, es un personaje bendecido por la ascendencia que le preside. ¿Esto significa que cualquiera puede romper su lazo? No realmente, en la mitología de DC, las bendiciones de los dioses son cosas muy directas y personales. Por lo que la única razón por la que se pudo romper el lazo de la verdad forjado por Efesto, fue porque fue Diana misma quien de manera totalmente voluntaria lo hizo, ofendiendo de esta manera a Gaia y así al Partenón que la creó. Aún con estas diferencias, Superman Red Zone es una película muy entretenida y de las mejores que DC Comics ha sacado en los últimos años. Si no la has visto o si no has leído la novela gráfica, te recomendamos ampliamente hacerlo y ver uno de los mejores trabajos de esta editorial. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta adaptación de Wonder Woman? Te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya gustado este breve video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte, esto de verdad nos ayuda bastante a poder te seguir trayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.